Me parece bárbaro lo de la nota para aclarar algunas cuestiones. A ver, sin duda, que si renunciamos y nos fuimos, no vamos a decir que no hubo ningún tipo de motivo o de roce, sino que no estaba en nuestra idea hacerlo. Si yo tengo que tomar un motivo para generalizar, un poco se ha cambiado este año el formato de festival que nosotros veníamos haciendo. A la grilla artística, el formato de llegar a los medios, de la apertura del festival hacia el país, que era el que nosotros un poco habíamos elegido y creo que se eligió un formato de un festival un poquito más chico. Esto de ninguna manera quiere decir que sea el formato nuestro el bueno y el válido y este el malo y el que no sirve. A ver, seguramente hay gente que coincide con nuestro formato y hay gente que coincide con el nuevo formato. O sea, concretamente había una diferencia de criterios en cómo hacer el festival entre el M y el gobierno municipal. Digamos que sí, digamos que sí. O sea, nosotros no teníamos el manejo que normalmente veníamos teniendo en cuestión, no manejo económico porque eso siempre nos debimos, es quien nos tiene que guiar y a quienes debemos informarle constantemente. Pero sí el manejo por ahí de armar una grilla, el manejo de... de todas las formas. Nosotros teníamos una expectativa y le generamos al pueblo una expectativa que no pudimos cumplir de un festival, sí, incrementando un poquito lo que veníamos haciendo. Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a ayudar, pero desde otro punto de vista, porque no podés estar cada vez que vas a hacer algo teniendo dos criterios o haciendo dos personas lo mismo, en todos los ámbitos, ¿verdad? Tomamos esta medida porque no estábamos acostumbrados y no creemos que tenga sentido que haya un presidente, que haya un tesorero, que haya un secretario, cuando por ahí las cosas se deciden en otro ámbito. No, simplemente eso. Toda la gente de los 18 renunciantes a quien se lo llame, estoy totalmente seguro que va a ayudar. Si el festival se lleva en el corazón, la gente lo que quiere es ver sangre, ver pelea, discusiones, no, es simplemente una diferencia de formato y de criterio. Políticamente, Villa Rosario está dividido, fracturado, roto por todos lados y en todos los partidos. Porque charlo con todos, estoy con todos. ¿Ustedes consideran que la comisión que había anteriormente del M era una comisión apolítica? Por supuesto, lo sigo diciendo y es muy fácil ver. A ver, el Toro Funo fue candidato del justicialismo. Julio fue concejal del justicialismo. Yo, si se quiere, vengo de una línea radical. Pero todo, en nuestra comisión, fue siempre política. Y hoy entonces, a ver, quizás la gente que está, el radicalismo está totalmente fracturado, donde cambiemos, ya no sé cuál es cambiemos, cuál es radical, cuál es esto, cuál es... Entonces, hay presiones internas terribles. Se toman de esto para tener protagonismo en algunas cosas, gente de la oposición y haces denuncias. Entonces, te ves involucrado, vos laburas todo el tiempo. Gente política y te ves involucrado. A ver, uno sabe lo que hizo y tiene la conciencia tranquila, no va a prenderse en eso. Pero bueno, todo utiliza eso para escalones políticos. Nosotros no. Y lo demostramos, porque, a ver, todo el mundo pensó que fue un exilio, ni se catapultaban para algún cargo. Pero, ¿sabés que no? Ojalá toda la gente que dice hoy en día, mirá, pero esto, pero robaron acá, pero robaron allá, pero ojalá toda la gente que pasó durante estos 50 años hubiesen podido dejar, bien o mal, ¿no? Con cosas buenas o malas, porque eso no lo discuto. Pero un balance con todas cosas reales. Porque yo invito a cualquiera que vaya y pase por la zona de la costanera, el predio, y está todo. Todo esto se hizo. Después, cuando el festival tuvo punto de no hacerse, el año anterior que entrásemos nosotros, el festival no se ha sido si no hubiese sido por el señor Torofunes. No, por mi, por Torofunes, porque vino Torofunes en pleno diciembre y me dijo, che, Javier, no sé si se hace el festival, ponete a ayudarme, dame una mano con las grubas, con esto, con aquello. Y ahí dijimos, bueno, está bien, ya estamos metidos adentro y el año siguiente después nos invitaron. Yo invito a todos a aquellos que quieran opinar en el festival que vayan a laburar, que se quemen en el solcito de enero cuando todos están tomando el porrón en la sombra. Hay muchísima gente que ahí labura en el sol. Hay muchísima gente que andamos como tontos haciendo crucecitas de sales para que no llueva la noche, para que... Muchísima gente trabaja. Por entre, gente nueva. Porque yo te soy honesto, tampoco hay que ser perpetuo en el poder como mucha gente política. Hoy quiere seguir opinando y tenía 20 años y quería ser político y tienen 80 y quieren seguir siendo políticos cuando no hicieron nunca en los otros 60. Deja a gente a ver si es capaz de hacer. Es así de sencillo. No queremos hacer ni demagogia, ni problema, ni ponernos en contra, ni esperar el fracaso, no. Los que laburamos un cuanto tiempo ahí adentro jamás van a querer que fracase el festival. Al contrario. Todos quedan marcados y quieren lo mejor.